En un importante operativo contra el cártel de Jalisco Nueva Generación, las autoridades mexicanas capturaron a Miguel Aldrin Jarkin, alias El Chaparrito, uno de los hombres de confianza de El Mencho. La operación fue liderada por la Secretaría de Marina Armada de México y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. La detención de Aldrin Jarkin tuvo lugar en Zapopan, Jalisco, mientras que sus cómplices fueron capturados en Mérida, Yucatán y otras ciudades. Jarkin, jefe regional del cártel de Jalisco, fue arrestado tras meses de inteligencia sin poner en riesgo a la población. Por su parte, Aldrin Jarkin ha sido detenido en 2022, liberado sin medidas cautelares. Se le vincula con corrupción, tráfico de armas y lavado de dinero. Su captura previa en Zapopan causó actos violentos como narcobloqueos y quema de vehículos.